Aquí vivimos personas de muy escasos recursos, personas que vivimos del día a día, donde tenemos vecinos que viven del reciclaje, vecinos que trabajan pirateando, vecinas que trabajan en casas de familia. No contamos con un ingreso fijo tampoco, muchos no salimos beneficiados con el ingreso solidario, en mi caso particular ni familias en acción, ni muchos otros beneficios que el gobierno ha dado. Y sin embargo, en la entrega de mercados, el barrio no ha sido tenido en cuenta. Entonces lo que yo quiero, a nombre de mis vecinos, es que por favor vengan y entreguen acá la ayuda humanitaria, porque este también es un barrio de población vulnerable. Este, como pueden darse cuenta, es un barrio también de escasos recursos, y queremos hacer pública la denuncia de que aquí no han llegado las ayudas de la alcaldía, ninguna ayuda humanitaria, como pueden ver son casas humildes, donde las personas viven del día a día, y por la orden presidencial de guardar la cuarentena, pues no se ha podido salir a trabajar, y somos personas de escasos recursos, como podemos ver. Entonces quiero manifestar, o queremos manifestar el inconformismo que tenemos, de que es un barrio de escasos recursos y no ha sido tenido en cuenta hasta el día de hoy, con las ayudas de la alcaldía. Tengo entendido que era para los asentamientos humanos y barrios más vulnerables. Estoy aquí en el barrio Villareles, es muy triste ver a las personas de verdad necesitadas, dijeron que habían mandado una ayuda, y la ayuda nada que llega. Hay niños, personas de la tercera edad, hay muchísimas personas necesitadas de verdad, en este barrio no han colaborado ni nada.